Tanta bondad, tanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz Pintas el cielo, eres el tiempo, la tempestad que vino a cambiar mi sequía Y con vuelvo a pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar en las estrellas para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcancé la vida Por fin se llegó el gran día ¿Tienes las hormonas? Sí, están ahí Perdón, quisiera bajar en las estrellas para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amaneceres Perdón, no sé si me alcancé la vida Para siempre ser el calor Que calme tus manos frías Y siempre cuidar tu sonrisa Y siempre cuidar tu sonrisa Favi, si estás viendo esto, vamos súper tardísimo a tu boda Vamos pesándole a todo lo que da Dime por qué Porque se le olvidó la Biblia a la yaque Ay, me lo oí No, pero esperemos que tu día salga súper bien Ya íbamos, te lo prometemos Ya vamos Ay, me lo oí ¡Gracias! 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 ¿Están dispuestos a ser fieles el uno al otro en el matrimonio durante toda su vida? ¡Gracias! ¿Están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y a educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? ¡Gracias! 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 Amén, Amén, gracias por ti, por favor, con mis cojas, con nuestro que te quiero, en las alegrías y en las penas, en las ganancias, 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 en las ganancias. Amén, gracias por ti, por favor, con nuestro que te quiero, en las ganancias, 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 en las gan nunca nos depara el mundo. ¿Cómo van a responder? ¡Bendidamos al Señor! ¡Bendidamos al Señor! ¡Bendidme, Señor! ¡A estos hijos tuyos! ¡Vosotros en camino en tu paviola atractificándonos en tu amor y que estos anillos con tu amor estas arras y este lazo símbolo de fidelidad de la iglesia mutua que recuerden siempre el cariño que ellos tienen por su grito por nuestro Señor me gusta escuchar cuando me amas cuando tu sonrisa ilumina tu cara se asoma el deseo y en ese momento te quiero besar porque la verdad es que me quiero estar enamorado soy tan feliz que me ha pasado por Dios te lo juro solo en tus brazos me siento seguro y con el tiempo nada va a cambiar toda la vida me quiero estar como el padre escribir de la bendición de Dios y del cuidado que tendré de que nos falte lo necesario en nuestro hogar. José Rejamín, yo lo recibo como premio de la educación de Dios y de los gobiernos que van a estar con nosotros. Me azota con la brisa me eleva hasta el cielo contigo un vuelo tan alto que yo sé que esto es verdadero contigo es diferente si estás de frente mi corazón se agita y te juro que quiero tenerte conmigo siempre, siempre, siempre para besarte acariciarte siempre amarte hasta la muerte quiero tenerte conmigo siempre, 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 siempre para amarte amarte por siempre tú para mí eres todo lo que quiero y yo para ti quien cura tus lamentos seré aquí lo nuestro es algo eterno esto es lo que siento tú eres mi sustento y yo para ti el dueño de tu fuego tú para mí las alas de mi vuelo sé que sin ti caería en un abismo no sería lo mismo sin tu amor te juro que quiero tenerte conmigo siempre, 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 siempre para besarte acariciarte siempre, 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 siempre amarte hasta la muerte y desde los principios de la generación y desde los principios de la generación modelarte a la mujer y a la mujer a tu imagen y semejanza y constituiste a cada uno como ayunas y compañía en esas palabras de nosotros de modo que no fueran dos seres comunidades establecidas desde el principio por la única bendición que no fue abonida ni por la pena del pecado original ni por el castigo del triunfo y la comodidad a estos hijos tuyos que unidos en matrimonio quieren que tu bendición nos acompañe envía, Señor, sobre ellos la gracia del Espíritu Santo para que tu amor derramado en sus corazones los van a permanecer ciegos a tu alcanza con tu alcanza que confíe en ella el corazón de tu esposo y que reconociera gente como compañera de igual divinidad y coherencia de la vida y de la gracia la respete debidamente y la ame siempre como el amor como el Cristo amó a su iglesia ahora, Señor te pido suplicamos que estos hijos tuyos permanezcan obligados a la fe y a tus mandamientos y que tienes a un solo amor sean ejemplos para la integridad de sus costumbres que la forma que el fortalecido con el Evangelio sean testigos de Cristo delante de todos Amén 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 Una cruzada, que es una esperanza que le gusta de la creación. Virgen Morena, reina de la esperanza, hoy te cantamos en tu amor. Virgen Morena, reina de la esperanza, hoy te cantamos en tu amor. Virgen Morena, reina de la esperanza, hoy te cantamos en tu amor. Virgen Morena, reina de la esperanza, hoy te cantamos en tu amor. Hoy te cantamos en tu amor. Virgen Morena, reina de la esperanza, hoy te cantamos en tu amor. Por eso yo te amo, porque eres más de lo que había soñado. Porque amo tu amor, porque nadie me hace sentir como tú en el amor. Por eso yo te amo, soy tu dueño, pero también soy tu esclavo. Y si acaso alguna vez después yo no he dado la razón. Y por lo que sé nunca me lo has preguntado. Aquí te amo, aquí te amo, aquí te amo. Y yo antes de pensar en tu amor. Y yo antes de pensar en alguien pienso en ti primero, incluso antes de mí. Porque atrapas mi atención, eres mi aventura, mi emoción y mi inspiración. Por eso yo te amo, porque eres más de lo que había soñado. Porque amo tu ternura, porque amo tu ternura y me vuelve loco tu pasión. Porque nadie me hace sentir como tú en el amor. Por eso yo te amo, soy tu dueño, pero también soy tu esclavo. Y si acaso alguna vez después yo no he dado la razón. Y por lo que sé nunca me lo has preguntado. Aquí te lo canto amor. Porque son tus brazos el lugar perfecto a donde pertenezco. Porque si te tengo tengo todo, en ti tengo todo, por eso te amo. Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla. Y veo surdo a surdo tu mirada angelical. Y respiro de tu boca esa flor de maravilla. Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van. Y me muero por llevarte al rincón de mi guarido. En donde escondo un beso con matiz de una ilusión. Se nos va acabando el trago sin saber qué es lo que hago. Si contendo mis instintos o jamás te dejo ir. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Si tú pudieras un minuto estar en mí. Tal vez te encontrarías esta hoguera de mi sangre. Y vivirías aquí y yo abrazado a ti. Y es que no sabes lo que tú me haces sentir. Que no hay momento que yo pueda estar sin ti. Me absorbes sin espacio, despacio, despacio. Me haces tuyo por el orgullo en mí. Y es que no puedo estar sin ti. Me absorbes sin espacio, despacio, despacio. Me haces tuyo por el orgullo en mí. Y es que no puedo estar sin ti. Desfecho Les tenemos una sorpresa para traerles un poquito de méxico. Con ustedes, la señora y el señor El Écoba del Dorado. Don Gutiérrez, démosle un fuerte aplauso por favor. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!